Desde tempranas horas de este martes 6 de octubre, diferentes cierres de carreteras se registraron en varios puntos del territorio salvadoreño, causando caos vehicular en carreteras y en los accesos claves a San Salvador. Esto generó dificultades a cientos de salvadoreños que buscaban de diferentes formas lograr llegar a sus destinos. Los cierres fueron realizados por los alcaldes y empleados municipales en protesta y para exigir al gobierno el pago de los cuatro meses de retraso del Fondo del Desarrollo Económico y Social de los municipios FODES. En la vida se había visto un retraso del FODES tan largo como ahora. La gente necesita obras y no podemos hacerlo por falta de dinero. Los 262 municipios de la República de El Salvador hemos tomado la decisión de accionar con el cierre de las principales calles del país para pedirle al señor presidente que se establezca una mesa de negociación con Comures y se comience a discutir cómo va a transferir lo que la ley le obliga. En esto va a haber una unidad nacional de los 262 municipios independientemente de la bandera que profesamos y que vamos a hacer de que el presidente no juegue con los alcaldes, no juegue con nuestras comunidades, no juegue con nuestros trabajadores. Tenemos cierres en Chalatenango, tenemos cierres en Usulután, en Morazán, tenemos cierres de todo San Salvador, tenemos cierres de La Paz, de San Vicente, cierres en La Libertad, cierres en San Miguel, cierres en Santa Ana y cierres en Sonsunate. Las obstaculizaciones causaron molestias en las personas que buscaban de alguna manera llegar a sus trabajos y otros que necesitaban llevar la mercadería a sus negocios. He pasado desde las 6 y 45, a la 25 he venido a su trabajo, complicado, esperar porque no hay de otra manera. Hay como van mis hijas con los canastos llenos, a pura cabeza, que se ponga la mano en la conciencia de ese presidente, que no sea ingrato. Ni un presidente había sido como él. Y eso es todo lo que le puedo decir, porque ¿cómo andamos nosotros sufriendo? Si las alcaldías no pagan, ¿cómo nosotros vamos a vender nuestro producto? No lo podemos vender. Nosotros vivimos de un negocio, entonces yo no estoy de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo. En el cierre en la carretera a Comalapa y sobre el paso a desnivel que conecta con los planes de renderos, los ánimos se caldearon entre manifestantes y los afectados por los cierres, así como también en la entrada a Tonacatepeque sobre la carretera troncal del norte. Fue hasta eso de las 8.30 de la mañana que se habilitó el paso en algunos puntos de cierre. Los manifestantes no descartaron continuar con este tipo de medidas de presión para que el gobierno del presidente Nayib Bukele desembolse los 200 millones de dólares que adeuda del FODES a las 262 alcaldías del país. Informó para laprensagráfica.com, Melvin Alas.